En las próximas semanas comenzará la discusión del proyecto de ley que busca garantizar a los campesinos el acceso a la tierra, al agua y a créditos especiales para el agro. Por ser parte del acuerdo de paz con las FARC, los debates se realizarán bajo el esquema del fast track o vía rápida. El proyecto presentado por el ministro del Interior y el ministro de Agricultura pretende crear un sistema nacional de innovación agropecuaria. Es la columna vertebral del proceso de paz en la medida en que busca, más allá de las FARC, la dignificación y la mejora en las condiciones de vida del campesino colombiano y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país. Este proyecto está encaminado a mejorar el acceso a la tierra, la adquisición de crédito y la asistencia técnica para así beneficiar a más de dos millones de pequeños productores. Todo un proceso integral de innovación para el sector agropecuario, a donde están los temas de maquinaria y equipo, a donde están los temas de extensión, a donde está el acompañamiento del campesino desde el momento en que va a tomar la decisión de sembrar y saber qué siembra, a dónde y cuándo, hasta después de la comercialización de los productos. El senador Guillermo García Real, que quien acompaña la iniciativa, aseguró que este proyecto tiene un contenido integral a favor del campesinado colombiano. Para que todos estos esquemas que tienen que ver con el sector agropecuario hoy se apliquen racionalmente, haya integración, haya articulación entre los sectores nacionales, regionales y departamentales, tanto institucionales, públicos como del sector privado. Con este proyecto se atenderán a los 30 municipios más afectados por los cultivos ilícitos y se invertirán en ellos recursos de regalías para el desarrollo e infraestructura.